Hace ya cinco meses, precisamente el 9 de febrero, la región y especialmente Iquique, fueron afectados por un frente de lluvia que dejó más de 56.000 afectados con viviendas y calles anegadas. Uno de estos sitios fue la avenida Santiago Polanco, ex Los Molles, donde se hundió parte de la calzada desde la esquina del Ruedo Donoso hacia el poniente. Han pasado meses y los vecinos mantienen las mismas quejas, que no han sido oídas ni resueltas. Decepcionados. Y que nadie, y gracias a ustedes, digamos, la televisión y el periodismo, es cuando se arreglan las situaciones. Usted sabe cuando hay problemas muy personales y si no acuden a la televisión, no lo ayuda la justicia. Las expresiones del vecino son referidas al abandono de la hendidura, que incluso fue demarcada con pilotes de seguridad. Predisposición que debería tener cualquiera de las autoridades, instituciones que le corresponda, venir a velar por estos supuestos malestados que han sido denunciados. Porque aquí, como yo ya soy arcio sabido, aquí a los chilenos se tiran la pelota, vialidad, la municipalidad, el vivienda. Las opiniones son compartidas en el sector. Para los autos, para la gente que pasa, todas esas cosas, ya se ponen autos, a veces uno no puede ni mirar los autos que vienen para regresar, para ir al supermercado. ¿De cuánto está así la calle? De enero, cuando fue la lluvia, que no pasó, no han venido a arreglar, ahí arreglaron y dejaron ahí, porque hace falta eso, porque con los autos, eso es lo que hace mucha falta, ahí dejaron, dejaron la dejación y el alcalde no hacen nada. Tengo vehículos, hay que salir, soy adulto mayor, y el problema terrible que tenemos es que, como cerraron la otra calle, entonces los vehículos trafican por este pasaje. Y son mucha gente joven que usted sabe que es muy agresiva en este, y atrevido más encima. Entonces, el mayor problema, no sé si estarán esperando otra lluvia más, porque a los días después dijeron que tenían la plata para arreglar esto. Y a la fecha parece que la plata se perdió. La autoridad regional dio respuesta al tema. Señalando la posible solución del problema en breve tiempo. Ese día miércoles estaban en análisis las licitaciones que estaba llevando el municipio de Iquique, fundamentalmente porque a través del financiamiento que dispusimos de la Subdere, ellos tenían que generar el proceso del proyecto y la licitación. Nosotros dispusimos de los recursos, y por lo tanto estamos esperando que ellos puedan adjudicar a las empresas que van a empezar la intervención. Y eso debiera estar en los próximos días. El intendente señala que el mismo miércoles visitó los puntos señalados de gravedad, los moyes, cerros de Aragón y otros, y que se espera que las licitaciones operen normalmente, y se resuelva el inicio de obras en los próximos días, por parte de la Municipalidad de Iquique.